Sergio, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Escuchando muy atentamente esta discusión con el Secretario General de la UTA, hemos escuchado también el doloroso silencio que hubo esta semana de más de 600.000 cordobeses que toleraron como pudieron, que soportaron como pudieron, tres días de huelga salvaje. ¿Por qué digo tres días de huelga salvaje? Porque la historia sindical de Córdoba y de la Argentina registra numerosos antecedentes. Hay muchas formas de protestar, se han hecho muchas formas y se han registrado muchas protestas, todas en general razonables. Esta también tenía una causa y un fin razonable, que es el cobrar un aumento salarial por parte de los trabajadores de la UTA. Pero algo ha cambiado en Córdoba y en la Argentina, particularmente en Córdoba. Algo ha cambiado en los últimos años. Es parte de nuestro deterioro colectivo. Se han roto las reglas, los códigos. Cualquier sistema de organización social, hasta el deporte, tiene códigos, tiene reglas para desempeñar una lucha. Las tienen también las relaciones laborales. Por eso, históricamente, los paros, los conflictos, o mejor dicho, los conflictos que llegaban a medidas de fuerza, se iniciaban con paros de una hora por turno, de dos horas por turno, de tres horas por turno, y al cabo de varias semanas, en el caso también de los trabajadores del transporte 1-1 de pasajeros, en el caso de otros gremios, se llegaban eventualmente a un paro de 24 horas. Y si la cosa era muy grave, porque una empresa estaba por cerrar, como pasó muchísimas veces en el sistema de transporte urbano de pasajeros de Córdoba, había efectivamente una línea paralizada por varios días. Pero aquí, porque no les liquidaron del viernes para el lunes una diferencia salarial, una diferencia salarial, no es que no cobraron el sueldo, no cobraron una diferencia salarial, se dispuso una medida por tiempo indeterminado, con el agravante de que aplicado el primer código establecido en las leyes laborales, que es que se convocó a una conciliación, la UTA no quiso conciliar. Y los empresarios de transporte tampoco pudieron pagar, porque la plata de donde sale ese aumento es de la plata de todos los cordobeses, porque hay que subsidiar con plata de los impuestos de todos los cordobeses ese aumento, porque del boleto no se puede conseguir ese dinero. Ese es el problema. Y cuando se impuso una conciliación obligatoria, que es un instituto que favorece a los trabajadores, porque permite negociar e imponer una negociación a los patrones, la UTA también desconoció la conciliación obligatoria. Y cuando declararon ilegal el paro, la UTA siguió haciendo paro. Entonces el problema dejó de ser la UTA. El problema empezó a ser el intendente de Córdoba, el gobernador de Córdoba, la presidenta de la nación. ¿Por qué alguien debe hacer cumplir las leyes? Porque para eso están las leyes, para proteger a los ciudadanos que, como en el caso de los cordobeses, se quedaron de a pie, se quedaron enojados, se quedaron indignados, se quedaron en medio de la ley de la selva, algunos en silencio, y otros protestándole en la cara, como está pasando en estas horas, y estoy lejos, muy lejos, de tratar de influir a alguien para que vaya a cometer un acto violento en contra de un chofer. En el cara a cara en la ley de la selva contra los choferes del transporte urbano de pasajeros. Es increíble que Peñalosa se ponga en víctima hoy viernes, cuando tuvo tres días a la segunda ciudad de la Argentina paralizada, y descalifique, por ejemplo, a la vaca potenza por ejercer el periodismo deportivo. Debiéramos preguntarnos si Peñalosa ejerce la dirigencia social, gremial y política, porque si alguna representación tiene, ¿cómo la utilizó? ¿Con qué nivel de responsabilidad? Y si alguna responsabilidad tiene Nestre, de la Sota y Cristina Fernández, ¿cómo actuaron para defendernos? Prefiero callarme y dejarlos pensando. Buen fin de semana para todos. Gracias, Sergio. Hasta la semana que viene. Muy amable. Gracias por la palabra, amigo.